¿Cómo ver la pantalla del iPhone y iPad en el Mac sin cables? Primero actualiza tu iPhone, iPad y Mac a la última versión de sistema operativo. Ten tu Mac, iPhone o iPad conectados a la misma red Wi-Fi. Ve al centro de control del iPhone o iPad y pulsa en el icono de duplicar pantalla. Selecciona tu Mac. ¡Listo! Ahora ya podrás compartir todo el contenido de tu iPhone o iPad en el Mac. ¡Gracias! ¡Gracias!